Gracias por haber creído siempre en mis promesas Y estar conmigo en alegrías y tristezas Doy gracias a Dios que aparecieras en mi mundo Y te pido perdón si alguna vez perdí mi rumba Si creíste en mí, si nunca perdiste la fe Si nunca te fuiste, tan solo me diste Lo más necesario, lo mejor de ti Date cuenta que hoy, en vez de marcharme aquí estoy Y es un privilegio tenerte conmigo Entre tanta gente ser más que un amigo Hoy que he vuelto a saber quién soy Que sin ti yo mejor me voy Que hoy te has vuelto a mi mundo a pesar del pasado Sin embargo aquí estoy Sin embargo aquí estás Agradezco que nunca me fui Y que no te perdí Si creíste en mí Si nunca perdiste la fe Si nunca te fuiste, tan solo me diste Lo más necesario, lo mejor de ti Date cuenta que hoy, en vez de marcharme aquí estoy Y es un privilegio tenerte conmigo Que entre tanta gente ser más que un amigo Hoy que he vuelto a saber quién soy Que sin ti yo mejor me voy Que hoy te has vuelto a mi mundo a pesar del pasado Sin embargo aquí estoy Sin embargo aquí estás Agradezco que nunca me fui Y que no te perdí Sin embargo aquí hasta aquí Sin embargo aquí estás Sin embargo aquí estoy